El Lure del planeta Nintendo 64 Tiemblan de temor ante nuestras tres diferentes clases de naves El Lure del planeta Nintendo 64 Tiemblan de temor ante nuestro planeta Nintendo 64 ¡Gracias! 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 Game over man, game over. ¡Gracias! 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 ¡Desciende! ¡Da marcha atrás! ¡Prepárate para aterrizar! Terminó la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate para aterrizar! ¡Suscríbete al canal!